...partido, es un centro colocado, no es un centro al área para ver qué pasa. Lo buscaron a Giroud, golazo de Giroud, descuenta al Arsenal que pierde 2 a 1. Es un gol a lo Arsenal, ¿no? Un centro colocado y una pelota de gol impresionante. Fíjate, de media vuelta con la zurda observando, de rabillo, de ojos, la posición del arquero. Ah, le pega a Sañá, viste, el gol de Sañá. Festejelo usted, Sañá. Ahí está Giroud con un festejo muy particular, seguramente tiene que ver con su intimidad. Más ojo, varte, bueno, solo no se olvidar, si 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 se olvidar. Sabamos, el golavat, por el tiempo y se olvidar, si p George Deja Messenger. Exactamente, si se olvidar. El gol votre auentre限, si se olvidar, si se olvidar, si se olvidar. Plata betrida de transparen las eternas y exactamente el gol Si se olvidar, si se olvidar, si se olvidar, si se olvidar. es posible que no se olvidara, que se desvile a esta hermosa veamos a la vuelta nosotamos por siempre es una verdadera hermosa de esta hermosa y de esta hermosa